Mírala con pared Mírala con pared Mírala con pared Como se menea Bailando la cumbia Le gusta que la vea Le gusta bailar Le gusta gozar Con su movimiento Ritmo tropical Le gusta bailar Le gusta gozar Le gusta menearse Le gusta bailar Con su movimiento Me hace soñar Cuando baila Este ritmo sin igual Le gusta bailar Le gusta gozar Le gusta menearse Le gusta bailar Con su movimiento Me hace soñar Cuando baila Este ritmo sin igual Le gusta bailar Le gusta gozar Le gusta menearse Le gusta bailar Con su movimiento Me hace soñar Cuando baila Este ritmo sin igual Le gusta bailar Le gusta bailar Le gusta bailar Gracias.